Mi vida no va a cambiar, saco la moto por el día, a todos les caigo mal, pues siempre corro por la mía. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le toca que yo esté rankeado, bien exagerado que tenga moni mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo y no. Le toca que yo esté bien rankeado, bien exagerado que tenga moni mujeres. Me levanto en la mañana mexicano y me perfumo, pásame ese blanco que hace tiempo que no fumo. Consumo el humo que a ti te mareo, quieren que te enseñe mi cuenta pa' que crea, let's go. Llega en la cima sin subir la escalera, sumando, sumando mucho dinero a mi billetera. A fuego por la carretera, ando borracho y sin licencia no va a dos cojan la cena. Me de casa de un millón, deudas más de un millón, pero un millón de personas que me quieren. Más de un millón en vehículos y artículos que hacen pasar a mi competencia en ridícula. Óyeme bien porque tengo los versículos y no soy alto, pero tengo grandes los testículos. Hoy en el Nuevo Testamento, un nuevo capítulo, ahora les toca a ustedes ser mis discípulos. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado, bien exagerado, que tenga moni mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado, bien exagerado, que tenga moni mujeres. Salgo bien zafado con la como y la niuera, montado en el bebé, quemando la carretera. Con el aire en callo muerto en la pichadera, agarro el guía y me ciegan los diamantes de mi pulsera. Casi siempre me para, me da cuarenta tiques y me le río en la cara. El celo suena y suena, por eso ni lo juro. Paso y estos cabrones en la calle siempre echando más de ojo. Salgo por la calle, pisando todos los lucers, hasta el colar. Y tiene a los cámaras, eso es un vuelo, ya no repito tenis, ahora la uso de caja. En casa tengo tantos bachis que parecen las llamadas. Mi vida no va a cambiar, saco el carro por el día. Y a todos les caigo mal, pues siempre corro por la mía. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo y no. Le toca que yo esté rankeado, bien exagerado, que tenga moni mujeres. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le toca que yo esté bien rankeado, bien exagerado, que tenga moni mujeres. Salgo bien zafado, por la comida niuera, 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 niuera. Pon el aire en caño muerto en la pichajera, 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 pichajera. Mi pulsera. Austin, La Mirage, el Imperio Nasa, Farruko Edition, musicólogo en Menes. Ven y ven, y pa' los envidiosos, aquí están los dos, ponete más duro de esta pendeja. Farruko, Alcández, la Mara, de Lujana. Mira a ver si pueden con este honte. Mucho dinero, pero con humildad. Alcández y Farruko, no te copie, papi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.